Hola a todos, soy Coletube y estamos con un nuevo vídeo porque hay nuevas adquisiciones. Porque voy a probar otra vez, no pienso rendirme. Voy a ver, a ver, he comprado gambas y dos peces en lo que es la tienda de mi pueblo, de mi ciudad. A ver si es que venían malas, que es bastante probable, es que no lo sé, habrá que ver. Bueno, muchas gracias por el apoyo que he recibido de Martín Exotic, que me ha ayudado. Y también de Miquel Greco, que me ha dicho algunas de las posibles cosas, pero no creo, porque una era, cambios de agua. A ver, llevan tres días, no le voy a hacer cambios de agua. Y la otra era que la aclimatase mal. Que la aclimaté por media hora y le eché un poquillo de agua de esta mientras estaba aclimatando. Y bueno, vamos a ver las cosas, porque ha habido mala suerte también. Pero también buena, porque la primera, he comprado dos cherries. Una es pequeñita, y no tiene mucha correlación, pero es bonita. Y la otra viene ovada, así que si ponen los huevos y nacen, podemos tener suerte y conseguir ya que vivan por fin. Y otra cosa buena, es que aún queda vivo un... ¿Cómo se llamaba? Un micro-rabora borara. Está metido en el mugo de java. A ver, no hay posibilidades de que sobreviva. Y ahí, el otro pez. Bueno, dos peces. Que he tenido una suerte horrible. Porque uno ha perdido un trozo de aleta. Porque me dijeron que podía ser que... Una de las posibilidades, que al aclimatar el agua y echar el agua de la bolsa, esa bolsa contuviera alguna enfermedad del agua. Y eso. Y entonces decidí coger a los peces con la red para que no se mezclase el agua. Aunque no me ha quedado otra, porque... Es que el pez saltó. Uno de ellos. Saltó y cayó al suelo. Lo cogí lo más rápido que pude. Y cuando lo cogí y lo metí en el agua, había perdido un trozo de aleta. Una desgracia. Pero al menos está vivo. Ahí los tenemos. Son dos peces. Espero que puedan sobrevivir. El pez, el que está un poco chungo, es el de la aleta que está mal. En fin. En fin, espero que... Que sobreivan todos. Porque es una masacre, la verdad. Ahí también... Bueno, otra vez gracias a Martín Azotí. Porque me han sacado un vídeo. Me ha dicho que me siguieran. Le digo lo mismo, que... Seguí a Martín Azotí, que está empezando su canal. Necesito apoyo. Y ha dicho que me ha llamado Coletuke. Que eso me... Que está bien dicho. Porque siempre me dicen Coletuke. Sobre todo Exodichonel. Y bueno, en fin. Deseadme suerte. Porque no me pienso rendir. Adiós. 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 Adiós.